Hola, continuamos aquí en Ojalá y como les dije hace unos minutos, les prometemos una interesante conversación acerca de cómo se vinculan las universidades, es decir, cómo vincular la investigación científica con el desarrollo de la empresa, cómo convertir la investigación en un buen negocio, ¿verdad Samir? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que la investigación no se quede en los laberintos de la universidad sino que vaya a los emprendimientos empresariales a producir riqueza? De eso vamos a hablar con Samir Mariñez del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, quien tiene a su cargo precisamente ese tema de la vinculación universidad-empresa. Y también vamos a conversar con Kim Min-ji Kim, así, ¿verdad? Sí, correcto. Kim, especialista senior en proyectos de esta naturaleza, ¿no? De una universidad también surcoreana. Exactamente. Voy bien, ¿verdad? Sí, está bien. Pero también a Min-ji Kim le acompaña el director de Estrategias Nacionales para la colaboración universidad-empresa, ¿eh? De esta misma universidad que ha venido, pues, colaborando o a colaborar con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana en este tema tan importante para el desarrollo de cualquier país. Antes de entrar en la conversación con el profesor Byung-kyung Lee, voy bien, Min-ji, ¿verdad? Y con la propia Min-ji Kim y con Samir, vamos a darle la entrada a nuestra querida compañera Kenia de Café Santo Domingo, que no nos deja solos nunca y que nos hace llegar siempre una taza de café Santo Domingo a esta hora de la mañana. El profesor Byung-kyung Lee, salud, 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 salud para todos, ¿eh? Salud, Samir. Y bueno, gracias a Café Santo Domingo por acompañarnos de esta manera todos los días. Mmm, delicioso. Delicioso, dice el profesor Byung-kyung Lee. Delicioso. Tenía que serlo. Comencemos con Samir, que es desde luego el bademe con el que lleva a los invitados del MESID en este tema de hoy. Preséntanos este proyecto que es muy importante, Samir. Ramón, antes que todo, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Ojalá. Es una oportunidad para nosotros hablar de un proyecto bellísimo que está promoviendo el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología junto con el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología y la cooperación coreana, la agencia de cooperación coreana. Este proyecto que vamos a lanzar el día 20 de este mes, el próximo jueves, es un proyecto de colaboración universidad-empresa para financiar proyectos pilotos de investigación, desarrollo e innovación a través de la colaboración universidad-empresa. ¿Qué significa esto? Que a través de las universidades vamos a crear una plataforma de gestión de la relación entre la universidad y la empresa para desarrollar proyectos que van a beneficiar el sector productivo. Es un proyecto bastante ambicioso que vamos a lanzar ahora y que va a servir un poco para fortalecer los recursos humanos de aquí en nuestro país. Muy bien. Minji, ¿en qué consiste este proyecto, este intercambio que va a tomar efecto ahora entre el MESI y el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología? ¿En qué consiste? ¿Cómo se va a materializar? Bueno, antes de entrar a los detalles del tema de proyectos de financiación en I+, D+, I, yo creo que cabe mencionar que este proyecto que tenemos entre MESI y CAIS es el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea. Bueno, es una universidad que va a entender de una forma más fácilmente, podría decir, como MIT de Corea, donde como mandan sus estudiantes graduados o másteres, doctores a las empresas famosas que tienen ese tipo de industria. Entonces, entre MESI y COICA es la Agencia de Cooperación Internacional de Corea y CAIS es la universidad, como la universidad y también como ejecutora del proyecto en sí misma. Entonces, este proyecto tiene un fin de desarrollo de recursos humanos en ingeniería aquí en la República Dominicana. Nosotros vamos a invertir o invirtiendo para ese desarrollo del proyecto aproximadamente 6 millones de dólares. Entonces, ese proyecto tiene varios componentes. Uno de esos es el proyecto de financiación en I+, D+, I. Entre ese proyecto también tiene un programa de beca, también cabe mencionar, para que los estudiantes universitarios dominicanos puedan participar en el futuro para ser el becario, para ser beneficiario de las becas que nosotros ofrecimos en Corea, que se puede estudiar en CAIS. Bueno, para hablar del proyecto que vamos a lanzar el día 20, se va a hacer ese evento en Hotel Barceló, Hotel Lina. Allá vamos a dar una presentación de ese proyecto que suena bastante complicado, tampoco es entendible escuchando solo una vez. Entonces, el tema, el clave de este proyecto es una colaboración entre universidad y empresas. Entonces, podremos entender que la industria hace falta buenos recursos humanos y también los estudiantes que van a ir al mercado de trabajo y hace falta un buen trabajo. Entonces, para que tenga una experiencia de ambas partes, todavía como hay falta de cultura de colaborar en esos dos sectores. Entonces, dar una experiencia que se colabore juntos para realizar investigación y desarrollo aquí en el país. Quiere decir que habrá estudiantes dominicanos que irán a estudiar allá a Corea, a prepararse en el área de la ingeniería. Exactamente. Fundamentalmente porque CAIS es una universidad especializada en ciencia y tecnología. Perfecto. Entonces, estamos hablando de cuántos estudiantes dominicanos podrán ir a este Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología. Bueno. ¿Cuántos cada año? Bueno. Bueno, esto como está bajo el marco del proyecto de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología, entonces este proyecto, claro, tiene su fecha de fin del proyecto. Entonces, cuando ahora la primera ronda para la selección de los estudiantes ya está en proceso y para otro semestre de la primavera de 2018, ya este agosto o julio ya va a estar, nosotros vamos a convocar los estudiantes. Muy bien. Sí, bueno. Es un tema bastante interesante, yo entiendo, pero me gustaría aprovechar esta oportunidad para más hablar del proyecto de financiamiento. Bueno. Tanto el proyecto en sí, el financiamiento, etc., como el tema. Que el profesor Pyong Chong Lee nos diga qué importancia tiene el vincular a la investigación, a la universidad con la empresa. Qué importancia tiene eso para cualquier país del mundo. Claro. ¿Cómo se trata el tema? Por ejemplo, allá, en Corea del Sur. Como un ejemplo. ¿Cómo se trata el tema allá y cómo se pretende que nosotros podamos beneficiarnos, además, de esa experiencia que ya ustedes tienen allá en Corea? Bueno, déjame traducir en Corea. Usted va a traducir, claro que sí, en lo que nosotros saboreamos nuestro país. Ok. Bueno. Sí, déjame traducir. Bueno. Bueno. Bueno, aquí usted también, yo veo que usted tiene un celular de Samsung. Claro. Esa es la empresa coreana. Coreana del mundo. También Hyundai produce los vehículos y también tenemos varias empresas que producen la pantalla que tenemos ahí. tecnología. Entonces, bueno, para que las empresas puedan producir ese tipo de productos de alta calidad, es imprescindible tener buenos recursos humanos. Para tener ese resultado, es muy importante colaborar entre universidad y empresa que tener que tener así. energía y estudiar. Los estudiantes, para que puedan desarrollar más su investigación. ¿Y cómo, por ejemplo, Samsung, cómo la universidad produce el conocimiento y ese conocimiento va a la empresa? ¿Cómo se realiza? ¿Es la empresa la que financia a la universidad? ¿Es la empresa también financia, la empresa también aporta a la universidad? Claro que hay que invertir primeramente, porque la empresa que si quiere más beneficio uno mismo hay que invertir, pero para todo esto, sin recursos humanos es imposible de realizar eso. Y para añadir un poco, y qué bueno que Minji menciona eso de la importancia de fortalecer los recursos humanos, en República Dominicana con este proyecto lo que buscamos es precisamente eso, fortalecer los recursos humanos e ingenierías y fortalecer esa colaboración universidad con la empresa, para que las empresas puedan desarrollar, innovarse y producir en un futuro, quizás aquí en República Dominicana podemos producir móviles o televisiones o tablets, pero para eso se requiere de que las empresas entiendan que las universidades son sus aliadas y las universidades entiendan también que el capital humano que están formando es para el beneficio del sector productivo, entonces tenemos que casarlos, lo que buscamos con este proyecto es juntarlos, que se entiendan, que haya una armonía y que juntos puedan idear proyectos que puedan beneficiar el sector económico de este país y convertir este país más competitivo a nivel internacional. Minji, dicen aquí, y tú lo vas a traducir al profesor Byung-Chon Lee, que, y lo decía el presidente en estos días precisamente, en un lugar donde estaba presentando un proyecto, que es fácil presentar el dibujo, presentar la imagen de algo, pintar el pajarito es fácil, lo difícil es ponerle el pico y que coma, decía el presidente, entonces el proyecto uno lo comprende, y es fundamental, esta colaboración, universidad-empresa, investigación científica-empresa, es fácil ya decirlo, pero para llegar a materializar eso no es tan fácil, ustedes tienen una historia de ese fenómeno, cómo se produjo, llegó a materializarse esa colaboración, universidad, porque aquí todavía no tenemos nada de eso, absolutamente nada, hasta donde yo sé, casi nada, hay muy poco que se pudiera decir, estamos comenzando, cómo podemos nosotros beneficiarnos de la experiencia de ustedes ya, que sí tienen una gran experiencia en esto, y aquí está la muestra, y aquí está ahí, aquí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. para que crezca esa área, es imprescindible como el apoyo y los esfuerzos del sector productivo, pero en caso de Corea, como se entiende, creo que aquí también se puede aplicar. Eso no solamente se hace solamente con los esfuerzos de un sector, es imprescindible el esfuerzo de varios sectores, entonces para empezar es muy importante tener el apoyo del gobierno a base de las políticas y dando incentivos, etcétera, etcétera. Y es precisamente lo que buscamos con este proyecto desde el MESIT, crear nuevas políticas públicas que beneficien el desarrollo de la investigación, el desarrollo y la innovación, y específicamente con este proyecto fortalecer políticas públicas que crean esa cultura de colaboración, que como tú dijiste muy bien, no la tenemos, o no es que no la tenemos, sí hay, pero a un cierto nivel. Lo que queremos es aumentar esos niveles de colaboración, porque hay pasantías, las universidades envían sus estudiantes a las empresas, pero hay diferentes tipos de colaboración, como servicios. A veces las empresas acuden a las universidades para solicitar algún servicio, un servicio que puede producirse, desarrollame algún tipo de estrategia de mercadeo, algún tipo de innovación en mis procesos, o a nivel organizativo, cómo yo puedo ser más productiva y más competitiva como empresa. Entonces las universidades que tienen todo ese conocimiento, pueden colaborar con las empresas para ayudar a las empresas a ser más competitivas. ¿Qué piensan o qué van a hacer ustedes pasado mañana, cuando van a presentar el día 20, el jueves, van a presentar este proyecto? ¿Qué aspectos, cuál es la presentación en sí, en qué consiste el próximo jueves? Ok, bueno, el día 20 es el lanzamiento de, sí, pasado mañana, lanzamiento de proyectos de financiamiento. Entonces ese lugar, como no es un proyecto tan simple, y también suena que hace mucho esfuerzo de los participantes también. Entonces estamos invitando a la gente para que conozcan ese proyecto, cómo funciona y cómo se opera. Entonces vamos a dar algunos detalles, cuál es el proceso y quién es más conveniente para participar en este proyecto. ¿Hasta cuántos estudiantes dominicanos podrán participar cada año en este intercambio? Bueno, hay que aclarar una cosa, esto no es a nivel de los estudiantes, porque para realizar una investigación que tiene posibilidad de comercializarse, eso no es un trabajo solamente de los estudiantes. Pueden participar los profesores que trabajan como investigadores en la universidad y los estudiantes de maestría o doctorado podrían participar como pasantes. Entonces ellos tendrán oportunidad de trabajar en las empresas. O sea que el proyecto va dirigido a profesionales. Sí, a profesionales junto con los estudiantes y sector productivo. Para aclarar un poco, mira, es un proceso que en inglés le llamamos matchmaking, el emparejamiento de dos partes. Entonces, de una parte está el sector productivo, que estamos muy focalizados al sector de manufactura, precisamente agroindustrial y el sector de empresas de base tecnológica, por un lado, que requieren algún tipo de innovación en su empresa. Y por otro lado están las universidades, que a través de sus investigadores y los proyectos de investigación puedan juntos crear un proyecto en conjunto que va a beneficiar la empresa y va a permitir esa transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa. El proyecto de financiación lo que busca es reducir ese riesgo de inversión que tiene que asumir el sector productivo para desarrollar su innovación como un incentivo para que las empresas se motiven a innovarse y un incentivo para que las universidades puedan aplicar su conocimiento en la realidad, que la puedan comercializar. Entonces, con este proyecto, el Estado, junto con la Agencia de Cooperación Coreana y junto con CAES, financen ese proyecto de investigación que va a favor del sector productivo. O sea que estamos hablando de proyectos de investigación. Y de innovación. Y de innovación, que son los que van a ser financiados por la cooperación coreana. Y el MESID, porque hay una contrapartida del Estado Dominicano. O sea, Corea aportará 6 millones de dólares. En total es el 6 millones. 6 millones de dólares. Pero por parte de Corea, 4 millones. Por parte de MESID, 2 millones. 2 millones de dólares. Correcto. Sí, estamos hablando, por lo tanto, de 6 por 5, casi 300 millones de pesos. O sea, en el caso de República Dominicana, o sea que estamos hablando, por lo tanto, de una cantidad importante de dinero que va a ser invertida en financiar proyectos de innovación. Me dicen, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación que nosotros resumimos. Y en áreas, me dicen que textil, agropecuaria. Agroindustrial, manufactura. Agroindustrial, manufactura. Y empresas de base tecnológica. De base tecnológica. O sea, que estaremos nosotros fabricando pronto que algunas cosas importantes. Posiblemente. Un robot, alguna cosa de esas que hoy está tan de moda, ¿no? Sí, lo esperamos. Bueno, hay un gran desafío que se presenta en el mundo, que es la cuarta revolución industrial. Y nosotros como país, es una realidad, y nosotros como país tenemos que ponernos al día para ser más competitivos ante el mercado internacional. Ya el modelo anterior de la mano de obra económica o barata ya no es sostenible. Ya ahora las empresas tienen que invertir en tecnologías. Ya con la robotización y la automatización de los procesos de la manufactura, pues, abaratan los costos y hacen que países industrializados ya sean más competitivos que nosotros, los países en vía de desarrollo. Entonces, como país, nosotros tenemos que asumir ya que tenemos que dar ese paso a la innovación. Minji, ¿qué otras actividades está desarrollando aquí la COICA? También, así como esta actividad que ha venido a promover el profesor Byung-Jung Lee. Sería importante saber. Bueno, tenemos cuatro componentes en nuestro proyecto. Uno de estos, para esta visita de esta semana, lo más importante es la promoción del proyecto de financiación. Pero también tenemos una parte de consultoría que vamos a entregar algunos resultados de la consultoría a nivel nacional como nivel política y otra parte, también realizamos algunas capacitaciones para los funcionarios públicos en ese sector y también de los profesores de esa área. Y, por último, ya he mencionado una vez el programa de beca para los estudiantes dominicanos en ciencia e ingeniería en Corea. La COICA tiene también algunos programas culturales en la República Dominicana. He visto algunos voluntarios de COICA en diferentes lugares del país, trabajando en arte y en algunos de estos temas también. Aquí tenemos una oficina de COICA en Santo Domingo y está manejando algunos pequeños proyectos. En caso de proyecto que ejecuta el CAIST, es uno de los proyectos más grandes que tiene COICA aquí en el país. Pero también, como usted, qué bueno que me ha mencionado, aproximadamente en general 40 voluntarios trabajan aquí todo el país, en cada provincia. Bien. ¿Qué espera el Instituto Tecnológico de Corea? ¿Qué espera conseguir en la República Dominicana con este, particularmente con este programa que ustedes están comenzando? Porque va a comenzar ahora. ¿Qué espera el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología y qué esperará el MSIF? Que lo tenemos muy claro porque lo necesitamos todos, pero el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología, ¿qué espera del Estado Dominicano? ¿Qué persigue con este tipo de colaboración? Bueno, la meta del proyecto es ver si ve con un largo plazo que esperamos que en el país haya más recursos humanos que se pueden de calidad para esa área. Entonces, con este proyecto de aproximadamente tres años, esperamos que a través de ese proyecto de financiación, ver un buen resultado, un buen ejemplo de colaboración entre universidad y empresa. ¿Cuál es la filosofía que gobierna, que dirige, que rige en Corea del Sur ese intercambio? Universidad, Estado, universidad y ciencia, empresa, que son tres elementos que están ahí, ¿no? Está la ciencia, está la universidad, pero está la empresa, está el Estado. ¿Cuál es la filosofía que gobierna esa relación? ¿Cómo hacer que eso se convierta en ganas tú, ganas yo y ganamos todos? Porque al comienzo es difícil la relación. ¿Cuál ha sido la experiencia de Corea del Sur? La filosofía que es un sector en el que nos va a poder, no sólo parte, es un sector, además de la turismo y las industrias. Sinceramente, eso se convierta enino enolo. Funciona cómo es una filosofía, y la filosofía, y la filosofía. ¿Cómo podemos hablar de esto? ¿Cómo podemos hablar de esta filosofía? ¿Cómo puedes hablar de esta filosofía? porque... y la ONUES está bien. Si no, un DECRU. La ONUES está bien en cuanto a este tema. Entonces, ¿qué es lo que estamos pasando en estaлар redactividad y la economía y la sociedad? ¿Qué es lo que hayan enseñado? Esta es la laboración en la que Ese tipo de proyecto, ese tipo de meta no se alcanza con esfuerzo de solo un sector, del gobierno, del sector productivo, del sector académico, siempre conlleva esa colaboración. En caso de Corea, bueno, culturalmente hay costumbre de colaboración, entonces en caso de Corea empezamos a base de las políticas que tiene el gobierno, a base de esto, que todos han venido trabajando a base de la colaboración. Entonces es importante mantener esa colaboración entre tres sectores. Podría decir que la clave del éxito de esa colaboración es la voluntad de las personas. No sé si ustedes han escuchado últimamente que ha hablado en Corea del Sur, hubo un impedimento de la presidenta, ex presidenta. Para ese impedimento, unos millones de coreanos cada fin de semana salieron a la calle para hacer una democracia y para la justicia. En final, ese resultado ahora ella está en juicio. Eso también podría decir que la gente de Corea, cuando hace falta algo, sabe trabajar conjuntamente. Es una cultura comunitaria, podría decir. Es una cultura colaborativa. Entonces yo veo ese tipo de proyecto o ese tipo de fin siempre es muy importante tener una colaboración estrecha entre varios sectores. Para eso, 특히 장기적인 관점에서 기업들이 지금 당장은 비용이지만 대학의 인력 양성이라든지 연구개발에 대해서 다양한 지원을 해줘야 된다. 그래야 이제 그게 선순환 된다. También cabe mencionar, quizás por parte del sector productivo, al principio puede pensar, puede considerar como invertir ese tipo de dinero a los recursos humanos, se ve como un gasto. Pero finalmente eso no es un gasto para que entre en un círculo virtuoso. Entonces, aunque se ve como un gasto, pero hay que considerar con un punto de vista de largo plazo. Muy bien. Samir. Mira, una observación. ¿Qué se espera con este proyecto y qué espera Corea del Sur y República Dominicana? Bueno, obviamente elevando los recursos humanos, el capital humano, nuestros profesionales, la calidad de las competencias de nuestros profesionales, permite que las competencias, las empresas, perdón, sean más competitivas, puedan innovar y puedan exportar más. Porque al elevar los estándares de calidad, al elevar la capacidad de crear, de producir más, de producir nuevos productos, de crear nuevos mercados, pues obviamente vamos a entablar una relación comercial mucho más fructífera para ambas partes. Y obviamente teniendo nosotros un capital humano mucho más competente, es un incentivo para las empresas coreanas venir aquí a República Dominicana e instalarse. Eso también ayuda a dinamizar más la economía, elevar la inversión extranjera en nuestro país. Por un lado, la inversión extranjera, que es lo que le interesa quizás, mira, tú lo acabas de mencionar, tenemos Samsung, tenemos Hyundai, una gran variedad de productos coreanos están aquí ya presentes en el país. ¿Qué ideal sería nosotros tener plantas coreanas ya instaladas en nuestro país, produciendo o ensamblando productos que puedan ser comercializados a toda la región? Eso es un atractivo para nuestro país y eso produce una nueva fuente de empleo para nuestros jóvenes profesionales. Y las empresas dominicanas que logran ser más competitivas y crecer, obviamente van a poder tener la capacidad de recibir esos estudiantes que están formando nuestras universidades. Entonces, es un proyecto donde todos ganamos. No, y bueno será, Mingy, cuando tengamos nosotros ya una empresa nuestra allá en Corea. Ah, también, lo esperamos. Ahí es que va a ser grande la cosa y para eso falta un tiempo. Que de hecho lo tiene contemplado el proyecto. El proyecto tiene contemplado que, porque va a haber una relación, colaboración, no solamente con las universidades locales de aquí y las empresas de aquí, sino también con las empresas coreanas. Es una fusión de las dos culturas empresariales, la cultura dominicana y la cultura coreana, donde el conocimiento y la experiencia se van a intercambiar. Y obviamente si hay un interés, hay una oportunidad de explotar alguna creación, un producto dominicano aquí, pues se puede comercializar también en Corea. Bien, Mingy, ¿qué se nos queda? Tenemos para el próximo jueves, o sea, pasado mañana, la presentación del proyecto, ¿no? Sería bueno que lo recordemos, ¿no? Sí, claro, que eso sería en Hotel Lina. Hotel Lina, ¿a qué hora? Empieza el registro a las 8 y 45. De la mañana. De la mañana. 8 y 45 de la mañana, Hotel Lina, Barcelona, esto es aquí en la Máximo Gómez. Sí, sí. Sí, exacto. ¿Y es abierto al público? Bueno, a base de las invitaciones, la verdad. Es por invitación. Nosotros invitamos a las empresas que forman parte de asociaciones, como la Asociación de Industria de la República Dominicana, o la Asociación de Industriales de Herrera o de Jaina, la Asociación Dominicana de Zonas Francas, que puedan, que no han tenido conocimiento, no han recibido una comunicación formal en sus empresas, que acudan a esas asociaciones para informarse más, o que nos contacten a nosotros en el MESIT para tener información. Y, bueno, ya hay un cupo limitado, hay una base de datos de empresas, pero esas empresas que fueron invitadas, que no tuvieron la oportunidad de recibir esas invitaciones, que no tienen conocimiento, que por favor, que traten de informarse con nosotros. Y también pueden visitar la página web, dr.kaist.ac.kr, ahí pueden conocer toda la información en proyectos generales. Dr.kaist.ac.kr. Muy bien. ¿Con qué mensaje nos despide el Dr. Pyong Hyung? ¿Qué nos queda? 마지막으로, 마치기 전에 마무리로 하실 말씀이 있으시면 해주시면 됩니다. Bueno, este proyecto que estamos desarrollando se va a durar como hasta 2018 o quizá más adelante. a lo que esperamos que nuestra experiencia transmite aquí en la República Dominicana. Muy bien. Gracias, Minji. Gracias, Dr. Pyong Hyung Lee. Gracias a Samir, que han compartido con nosotros, pues, estas informaciones importantísimas sobre el cómo nosotros vamos a conseguir que Estado, empresa y universidad, es decir, investigación, ciencia, se encuentren en ese punto en el que deben provocar el desarrollo científico, tecnológico, empresarial también, desde luego, en la República Dominicana. Y que nosotros, desde luego, tendremos que agradecer aportes como este que están haciendo, pues, ustedes, Corea, al Ministerio de Educación Superior de la República Dominicana. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por recibirnos aquí. Bien. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también que han tenido la paciencia de oír, porque algunos quizás por primera vez en su vida, el coreano, el idioma coreano del sur, que es el mismo que el coreano del norte, me imagino. Sí, es lo mismo. Y, desde luego, gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en Ojalá. 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 Gracias.